Nos quedó nuestra familia, la casa no la vendimos y vendimos todo el resto. O sea, tienen un lugar por si vuelven. La idea es no volver, esa es la realidad. La idea es que vinimos después de 51 años de estar en Argentina y a trabajar y a trabajar aquí. Acá hay posibilidades, en Argentina lamentablemente ya no hay. Y sobre todo nosotros miramos el futuro de nuestro hijo.